2 vueltas y media duraban aquí Bonita tarde, pero aquí andamos estudiando ¿Cómo está el pedo? ¿Entonces no vas a votar este año? Ni se ni que ni lo ¿A quién le fueras tú? A ninguno ¿A la América o a la Chivas? A ninguno, a la América no le voy ¿Y a la Chivas? A ninguno le voy ¿Por qué no? Me gusta el fútbol ¿Cuál es tu jugador favorito de fútbol? A los Dorados No ¿Nunca has tenido un Cristiano Ronaldo, Messi? No, Messi ¿Es el mejor para ti, Messi? Sí, es una leyenda el Messi A ver, ¿en qué equipo jugó Messi? Argentina y creo que Barcelona ¿Y ahorita dónde juega? No sé cómo se llama el equipo Pero si te gusta el fútbol, si te gustaría ser futbolista a ti Está bien guapo, sin lentes Muchos piensan que vengo a la escuela Huele nomás a comerme los mocos Pero no La plebada viene a estudiar, eh Viene a estudiar la plebada ¡Uh! Ya lo que es el... Mira, mira, mira Aquí ando en Culiacán Y me lo encontré ¿Quién querés queriendo? ¿Tú llegaste acá ya licenciado? ¡Ey! ¿Con quién andas? Solo, compadre Y más vale solo que más lo acompañado, compadre ¿No lo dudo? Sí, vale más Acá estoy para las alias sur Para acabar de ir a la May Bay ¿Qué andas haciéndome estos rumbos? Nada, aquí vinimos aquí en Manda ¿Eh? No lo creo ¿A quién es? Plebada de aquí, del Boulevard de los Pobres Como a tres cuadras para acá abajo En la Colón de Amistad Aquí en Culiacán Desde La Palma de Navolato Uno de los padrinos del centro de la habitación Se remangó y se animó a poner un puesto De micheladas Antojitos Está bien bueno Aquí para que vengan a probar la plebada Acaba de abrir el amigón Si dicen que vienen de parte mía va a dar descuento